El jugador del Barça que era mejor que Lionel Messi Cuando Messi estaba en la Macía era una de las más grandes promesas del club, se esperaban grandes cosas de él Pero había un jugador de la misma generación que era la promesa más grande del equipo, Víctor Vásquez Vásquez era el delantero centro de la camada del 87, una de las mejores generaciones en la historia del Barça Que dominaba el fútbol base, con Fábregas, Piqué, Messi, Valiente y Víctor Vásquez como su gran estrella Terminó siendo el máximo goleador de dicha generación por encima de Lionel Messi Víctor Vásquez llegó al Barça B alternando entrenamientos con el Barça A Pero las lesiones jamás lo dejaron en paz, y fue bajando poco a poco el nivel por no tener regularidad Mientras veía a sus amigos triunfar en el Barça, sobre todo Lionel Messi quien se convertiría en el mejor jugador de toda la historia Tuvo que ser duro para él, al saber que estaban al mismo nivel en su juventud Vásquez siguió jugando en muchos equipos, tuvo que salir del Barça para tener más minutos Y fichó por el Brujas, equipo en el que jugó 4 años, y finalmente hasta llegó a jugar en el Cruz Azul Donde se reencontró con Marc Rosas, también es jugador del Barcelona, pero fracasó nuevamente Después se iría a la MLS, al Toronto, y aunque tuvo buenos partidos, en 2019 se fue a Qatar Hoy se encuentra en el Galaxy, pero no tiene tanta actividad como le gustaría Sin duda Víctor Vásquez es uno de los más grandes fracasos en la historia del FC Barcelona La única vez que Maradona admitió que no era el mejor del mundo Corría el año 1984, y un periodista le preguntó a Maradona si era el mejor del mundo Por una sola vez el Pelusa suspiró, y respondió que había otro mejor que él Era salvadoreño, se llamaba Jorge González, y jugaba en el Cádiz Le apodaban el Mágico, y no jugó en un equipo grande porque no le dio la gana El Mágico González...